Música Han puesto precios sobre mi cabeza Muchos lo quieren cobrar Mi propósito matar Pero no hay duda que a mi no me detiene uno Who that, who that, who that No me tocó ni un pelo Tu traición y celo Who that, who that, who that Póngale el sello a yo mismo se echó la soga al cuello Todavía recuerdo cuando chamaquito Tantos sentimientos he encontrado Déjame y te explico Es que en mi mente no cabía No entendía Como alguien te amaba Y te odiaba el otro día Y sé que la palabra odio es fuerte Pero como se le dice a alguien que mal quiere verte Como se le llama a alguien que de frente te sufríe Y de espaldas te maldices Como quieren que confíes Esto fue lo que sentí Esto fue lo que viví Por culpa de gente falsa Las lágrimas me bebí Y en el 95 Fue que todo comenzó Hablaron pestes de mis padres Y a nadie le importó Yo lo vi llorando No fui de todo el que estaba ahí Yo lo vi clamando Gracias a Dios estamos aquí Yo lo vi trufando Ahora solo tienen que aguantar Como su odio nos pudo catapultar Han puesto precios sobre mi cabeza Muchos lo quieren cobrar Mi propósito matar Pero no hay duda Que a mi no me detiene un Who that? Who that? Who that? No me toco ni un pelo Tu traición y celos Who that? Who that? Who that? Póngale el sed Que yo mismo se echa en la soga al cuello Me dicen que lo olvide Que tengo que perdonar Pero que hago con este rencor Que no puedo soltar En desconfiar Me he convertido en un experto La traición me enseñó A tener los dos ojos abiertos Porque lo más que me duele De esto que digo Es que la traición Nunca viene de un enemigo Viene de personas Que se sentaron a la mesa Juraron lealtad Y ahora piden mi cabeza Oran por la destrucción de mi casa Mi socorro viene de Dios Va a carcel o amenaza Es parte de mi crecimiento Tengo que aguantar Que dos o tres pedros Me vayan a mí a negar Firme en mi llamado Él me llama y me respalda Cargando cada una de mis penas En su espalda Y aunque muchas veces Lástime mi sentimiento Uda Tu traición me lleva al cumplimiento Han puesto precios sobre mi cabeza Muchos lo quieren cobrar Mi propósito matar Pero no hay duda Que a mí no me detiene un Judas, Judas, Judas No me toco ni un pelo Tu traición y celo Judas, Judas, Judas Póngale el sed Yo y yo mismo sé Echar la soga al cuello Dios no tiene que quitar A tus enemigos del camino Él te bendice delante de ellos Para que tú puedas ver y entender Que nosotros no dependemos De lo que dicte el hombre Sino que dependemos de él Este es nada más y nada menos que él Mikey Medina Y esto son Confesiones De un hijo de pastor Yeah Judas Gracias Come on man Yeah Y esto es un hijo de pastor Gracias.